¡Uno, dos, tres! ¡Comenzimos para todos! Esperamos que lo aprovechen muchísimo. Hay mucho amor en este trabajo que hacemos desde Parkinson, desde Microsoft, desde el Trust for Diaméricas. Este es el primer Centro de Inteligencia Artificial en Latinoamérica. ¡Muy bien, muy bien! De nuevo, este centro es posible no solamente por lo que estamos haciendo hoy, sino por un trabajo de más de 15 años que ha hecho para mi soltariño, un trabajo que ha sido no solamente consciente y responsable, sino que uno sabe que ha sido por ti, pero cuando ve las caras de muchos de los beneficiarios que se acercan y dicen gracias, Parkinson nos ha ayudado, Parkinson ha estado ahí para nosotros. Y para nosotros desde Microsoft, Andrés, pues esa es la misión, encoderar a todo el mundo a través de la tecnología. ¿Y qué más que con aliados como el Trust for Diaméricas y Parkinson Nariño y todo el otro clúster que han estado ahí pendientes empujando a esta plataforma? ¡Gracias! ¡Vamos por más! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!